por acá que tiene una cajeta de celaya pero nada más pero nada más a ver qué vas a hacer sorprenderme viejo sorprenderme lo que se produce en acto pan para sólo para paladares conocedores y exigentes el puro huesito se le sale solo qué le vas a sacar aquí el huesito un poquito de ojo nada más para los que se quieren echar un taco de ojo aquí mero ahí está este borrego tenía nombre este era el famosísimo saca tripas del merito michoacán chocán de señores gracias viejo bueno vámonos mi vení ya fue gracias viejo recuerden los esperamos este sábado 8 de julio se llevará a cabo el concurso de la barbacoa 2023 nos esperamos buen buena barbacoa buen pulque buena muchacha y a san andrés donde entran dos y salen tres ánimo gracias gracias perfumes de gardenia ánimo ánimo estamos en feria hidalgo tierra de la barbacoa el pulque y el chimbo ahí está amigos vean nada más